Pasa la hooka si no le voy a dar como esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hookah pásamelo 20 Tu quieres hookah pásamelo 20 Tu quieres hookah pásamelo 20 si no Te voy a romper los dientes, tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20, tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes, pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te bajo con problemas, pasa la manguera Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te bajo con problemas And the thing goes grrrrat, and the thing goes grrrrat Skibbidi pa pa, and the pum 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 pum, and the pum 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 pum, and the thing goes grrrrat, and the thing goes grrrrat Skibbidi pa pa, and the pum 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 And the pum 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 pum, you don't know, eh The boys not hot, men's never hot Prespiration cream Tripa de pollo, no hay que poner en alga Chubby love, dame la vela de la luz Dolby Studio Ja, 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 ja , ja, 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 ja Pa